Buenos días mi gente, ya estamos de regreso y hoy quiero que abordemos un poco de las lluvias y los estragos que causaron el día de ayer. A ver justo vos que siempre nos tenés muchas noticias. Yo creería que ayer fue una de las lluvias más copiosas de esta temporada de lluvias. ¿De invierno? Es lluvia dicen, porque nosotros no tenemos inviernos. Ah bueno, disculpame profesor. No hombre, es que a mí me corrigieron una vez, me dicen, no aquí no tenemos invierno, tenemos temporada lluviosa. Pero bueno, no me hagas caso. La realidad es que ya saben ustedes que Nicaragua es un país muy pero muy vulnerable a las inundaciones. Y yo siempre insisto señores, si usted puede quedarse en su casa y evitar ir a lugares donde pone en riesgo su vehículo y por supuesto su seguridad, pues evitarlo. Seguimos, yo creo que también hay un trabajo que ha venido haciendo la alcaldía para evitar que estas inundaciones dejen daño. Miren, miren esto, ¿cómo se llama? Este es el puente del paraísito, no sé si así se llama. Sí, el puente del Edén. Puente del Edén. Puente del Edén. Miren ustedes, esta es la extensión de las Juan Pablo II que están construyendo. Este es un problema de todo el tiempo. O sea, siempre se dan inundaciones en esta zona. Creería yo que ahora con la ampliación de la pista, Juan Pablo II, este problema debería quedar resuelto. Pero para que una vez más confirmemos lo irresponsables que somos nosotros, vean ustedes la cantidad de basura. Es decir, yo soy de los que creen que las inundaciones se dan en principio por la cantidad de basura acumulada en los cauces. Y ya sabe usted, si hay basura, el agua no va a circular con normalidad. Totalmente de acuerdo con vos, justo creo que a los nicaragüenses nos toca, todavía nos falta esa tarea de ser más educados, de no usar bolsas plásticas de los que tenemos automóviles, a comprar una bolsita y tenerla en el carro para ir botando la basura. Y posteriormente, cuando lleguemos a los hogares, botarla adecuadamente en el lugar que corresponde. Porque la basura es lo que causa eso. ¿Cuántas veces no hemos visto a gente que en su automóvil termina de tomarse un fresco en una bolsa de plástica o una botella? Y lo que hace es abrir la ventana de ese automóvil y tirarla y no le importa ni siquiera si le va a dar a alguien. Sí, esa es la principal razón. Yo la vez pasada decía, la alcaldía debería ser más dura con la gente que tira la basura. Ajá, concientizar. Porque fíjate que, yo sé que es importante para mí la invitación, persuadir a la gente para que no tire la basura, pero los nicaragüenses no actuamos, no funcionamos así. Al nicaragüense nos hacemos caso cuando nos multan y te dicen, vea señor, usted por irresponsable va a recibir una multa de tanto y que nos duela. Para mí ahí, yo te digo, a mí si me multaran por esas cosas, yo digo, yo ni le diría a nadie a quien me multa. Está bien multado por irresponsable. Lo que pasa, que yo creo que a veces, para mí si la alcaldía hiciera un plan de multa y de vigilancia en los lugares donde se tiran basura, estoy segura que una buena, nos hubiéramos compuesto ya. Gusto, ¿sabe qué pasa en los departamentos? Cuando, no sé si nunca viste en tu comunidad, en tu cuadra, yo sí lo vi muchas veces, empieza a llover y la gente tira la basura para que se le lleve la correntada. Sí, no, es increíble. Y yo me quedo como, porque, o sea, que te cuesta guardarla, después irla a tirarla donde corresponde. Y me pasaba algo, estudiaba en León, había un gran rótulo, pero es que yo vivía enojada. El rótulo grandísimo, ella decía, no botar basura. El montón de basura y específicamente, ¿dónde estaba el rótulo? Es que la gente a veces lo hace a breve. Como por capricho, por llevar la contraria, no entiendo cuál es la necesidad. No se dan cuenta que nosotros estamos dañando precisamente nuestro hogar. Y ahorita que estamos hablando de hogar, de esto de cuidar, hoy es el Día Mundial del Hábitat. El Día Mundial del Hábitat se celebra todos los primeros lunes de octubre. Esto lo declaró la ONU para hacer conciencia de nuestras ciudades y también para hacer conciencia del derecho básico a tener una vivienda adecuada. Se va a llevar a cabo un evento en Querétaro, México, del 8 al 10 de octubre. Y cada año eligen un tema. Este año el tema consiste en involucrar a los jóvenes para un mejor futuro urbano. Esto consiste en que los jóvenes planifiquen y desarrollen proyectos, hacen exposiciones, mesas redondas y muchas actividades. Este año consiste en que los jóvenes se involucren para tener un desarrollo y una planificación más sostenible en las ciudades. Que las ciudades sean un poco más sanas, que evitemos la contaminación y que por supuesto todos tengamos derecho a una vivienda adecuada de una manera que sea más accesible la creación de estas urbanizaciones. Ahora te voy a decir algo, hay algo que me preocupa. Si estas imágenes son en nuestra capital, que debería ser más limpia, porque todo el mundo ve cómo estarán los departamentos. León, Chinandega, el Huaco, Riva. Yo te digo que los de los departamentos hay un poco más de conciencia. Fíjate que yo creería que hay un poco más de conciencia. No sé si estoy hablando más de la cuenta, pero por ejemplo, no sé si en León eso ocurre, a pesar de la historia que estabas comentando. ¿Cómo está? Y no, no entras a León. No entras a León y fíjate. Quiero salvar a mi ciudad y decir no es así, pero aquí se trata de ser sincero. Y la verdad es que muchas veces hay lugares que no cuentan con depósitos de basura. En los mismos buses, en los transportes públicos, no cuentan con un recipiente para que vos deposites tu basura. Y si visitas la terminal de León, es un desastre. Lo siento, mi querido León, pero aquí tengo que decir la verdad. Y falta esa conciencia, que cuidemos nuestro... Yo creo que es más de conciencia personal de uno, porque si uno va a andar comiendo, está bueno. Pero que lleve una bolsita plástica en su mochila, que me comí la galleta, me tomé el fresco, lo meto en esa bolsa plástica, lo meto en la mochila y después al llegar a mi casa, en el cesto de la basura, lo boto. Exacto, a mí me educaron de esa manera. Si yo voy comiendo algo en la calle, yo lo pongo en mi mochila a la basura y ya cuando llego a mi casa lo deposito en un recipiente. Para evitar estar tirando... Y tan feo que sea, yo, discúlpenme, pero yo detesto ver una persona que vaya tirando basura en la calle. Baja en el carro y te puede dar hasta un botellazo al que viene atrás porque tiran la basura. Pero es que yo no sé la gente por qué no se aguanta llegar a su casa para comer. Ah, no, 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 puedes comer, pero no tirar la basura. Está bien si vas a un departamento, pero vas de aquí, tres cuadras, cinco cuadras. No, pero es... A ver, yo no soy desidea. No, pero es que tú quieres ir comiendo una repostería, Ale. Ay, en un bus. Vas a una reunión. Ah, no, no, yo no soy desidea, pero está cada quien hace lo que quiere. No, pero... O sea, vos te vas a aguantar, vos ir en un bus incómodo comiendo, pudiendo llegar a tu casa y comer. A veces no... Con la comodidad ante todo. Eso para mí es no educar tu toma o tu apetito. Pero si no te dio tiempo de desayunar, justo, mira, yo ahí sí no estoy a favor tuyo porque soy de las personas que a veces no da tiempo de comer. Sí, sí. Ay, pero no voto la basura. Pero fíjate que a mí me pasaba porque yo viajaba a la universidad para acá, a mis trabajos acá, y yo me aguantaba hasta que llegaba a un lugar a comer porque la incomodidad a mí no me gusta. Pero sí soy comelona. Pero si voy en mi carro particular, pues sí. Pero si voy en... Joder, espero que como yo... No, pero yo viajo en interlocal a veces y me aguanto, es lo que dice justo, también me aguanto. Pero sí entiendo, hay personas que pues no se puede, ¿verdad? Y a veces llevas fatigado todo el día, vas cansado y necesitas pues comer. Pero lo que decía Gabo es que la conciencia individual. Si nosotros queremos ver cambios positivos en la sociedad, tenemos que empezar por nosotros. Porque te aseguro que si vas en un interlocal y vas comiendo y la gente ve que deposita en tu bolso o en alguna bolsita, la gente le va a dar, el que tiene vergüenza, te va a dar vergüenza a tirarlo. Te vas comiendo un viborón, lo echas en la bolsa donde vas a los cuadernos y todo. No creo que la birmania se come un viborón. Y esto que estamos diciendo no es solo, no es válido solo y únicamente en estas temporadas. No, siempre. Este, es válido todo el día, todos los días, todo el año para tener nuestro entorno limpio.